Hola chicos, bienvenidos a otro nuevo vídeo del Profe de Piano, tu canal de enseñanza de piano. En este vídeo, vídeo muy corto, os quiero felicitar la Navidad, felicitar el próximo año nuevo, que sea mejor que este, cosa que va a ser fácil que sea, porque menuda tela de año 2020 para borrar del calendario, para borrar de la memoria, ¿verdad chicos? Pero bueno, estamos donde estamos, estamos aquí, y hay que felicitar las Pascuas, y hay que felicitar la Navidad, porque es lo que toca y es lo que tenemos que vivir, y lo tenemos que hacer lo mejor que podamos. Así que, ¡Feliz Navidad! Y por cierto, mirad esto que os dejo aquí. Y quería dedicarle este villancico en especial a una persona muy importante para mí, como amigo y como profesor, al Profe de Piano. Muchas gracias, profe, te mando un abrazo. Y como hay que ser agradecidos, también te lo deseo a ti, Rafa. ¡Feliz Navidad! Y pasos por su canal, suscribíos, que hace buenas covers, buenas covers. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, pianistas!